La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Gracias a la Comisión Episcopal de Comunicaciones llega este espacio hacia ustedes hermanos y hermanas Queremos hablar en esta oportunidad como un enfermo puede ser un misionero Hay conceptos erróneos de los misioneros A veces piensa uno con una mente corta de que misionero es solo aquel que se va de su cantón, de su pueblo, de su país A otros continentes, a otros pueblos, a otras naciones Esa es una parte de la misión Y pensamos que aquella persona que no puede leer, que no puede escribir y que tiene limitaciones, que está enferma Está exenta de la misión No, 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 no Por eso, ¿cómo puede un enfermo ser misionero? Un ejemplo sencillo Cuando se hace un retiro Cualquier retiro que sea No lo podemos hacer si no hay alguien orando ante el Santísimo El que da el tema El que hace la oración El que canta El que hace tantas cosas Tiene su papel Pero hay otro que está de rodillas Pidiéndole a Dios Que ablande el corazón de los que están recibiendo Y que derrame el Espíritu Santo sobre los que lo están impartiendo El enfermo Ya no debe de considerarse un desecho humano Se debe de considerar un misionero Y cuando Él sienta los dolores más agudos Cuando Él sienta los momentos más trascendentales de su enfermedad Dígalo Te lo ofrezco Señor Por la conversión de mi país Por la conversión de mi familia Por la conversión de mis hijos Por mi propia conversión Por la purificación de nuestros pecados Por este país que tanto necesita de tu gracia Y te ofrezco este dolor Claro El dolor Unido al sufrimiento A la oración Y el propósito Hacen que el Señor Haga el milagro Y hay muchas personas que logran conversiones extraordinarias No fue a la pericia o elocuencia del predicador Sino a la acción grande de Dios Y ahí está el enfermo Pidiendo Orando Suplicando Y ofreciendo Sus dolores Para la conversión de los pecadores Ánimo Enfermos Dios los espera Y Dios quiere Que sus sufrimientos Sean Una oración profunda ante Dios La conferencia episcopal de El Salvador A través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la iglesia La conferencia episcopal de El Salvador La conferencia episcopal de El Salvador La conferencia episcopal de El Salvador